Voy a desayunar yo, tocino con huevito y un pedazo de queso Miren que guapísima se ve el 2, todo su cajón de donde están, sus calcetas y todo esto Miren que guapísima se ve el 2, todo su cajón de donde están, sus calcetas y todo esto Miren que guapísima se ve el 2, todo su cajón de donde están, sus calcetas y todo esto Es oscuro, Romina y Manuel todavía están durmiendo, que creen que por fin se me dio entrenar temprano en la mañana Porque Manuel no tiene clase hasta el día martes de la semana que viene Va a estar aquí viernes, sábado, domingo, lunes y al martes regresa a la escuela otra vez Entonces aquí está, están durmiendo, yo ya llegué con un montón de hambre, me voy a hacer algo de desayunar ahorita rapidito Me voy a hacer unos huevitos con tocinito Y por fin les digo, se me dio entrenar temprano, mañana pues igual y el lunes igual voy a entrenar temprano Este, y me voy a meter a bañar desde temprano bien rico y entonces este, hoy si me voy a poner ya normal pantalón de mezclilla Ya extrañé hasta ponerme pantalones de mezclilla Pero hoy lo dimos todo chicas, ya casi concluimos el primer mes en el gimnasio Y me siento muy 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 bien, la verdad ando con un montón de energía como no tiene una idea Ahorita todavía no son ni las 9 de la mañana, son como 8 y media Yo me fui desde bien temprano a entrenar, me fui como a las 7 y media Este, y ahorita son 8.45 son Entonces este, le pegamos duro hoy al ejercicio Miren, ayer hice atolito de vainilla, entonces va a ser lo que vamos a tomar Ahorita aquí le puse a Romina su mamila Hubiese puesto todo en la estufa, verdad, si ya se acabó, el de Manuel y el mío Para que estén rapidito, pero si lo hubiera puesto en la estufa, ya ni modo Nada más para que esté en tibie Puse acá mi tocino, yo le pongo poquitito aceite de olivo, que es el que nosotros utilizamos aquí Y pues voy a dejar que se cueza bien, a mi me gusta bien fritito, bien doradito, doradito A Manuel como no le gusta el tocino, le preparé una tortita de jamón con queso y su atolito A Romina ya se está tomando su atolito Y le voy a hacer un huevito solito, así revuelto y va a ser lo que vamos a desayunar Lo que voy a desayunar yo, tocino con huevito y un pedazo de queso panela Y la Romis, miren, su huevito también Pues ya me salí de bañar, ya estoy esperando que se me seque bien mi cabello Este, aquí anda Romina también, ella se termina de bañar Voy a empezar a hacer mi limpieza, voy a arreglar mis sillones Voy a, dos trastes ya los lavé Pero voy a tallar mi estufa, que quede bien limpiecita Voy a barrer, voy a trapear Y luego nos vamos a pasar a la parte de arriba Pero ahorita me urge más aquí abajo Voy a abrirle por acá a la persiana Y voy a poner musiquita para motivarme yo también para hacer ¡Gracias! 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 Terminé de hacer todo lo que quería hacer el día de hoy Y pues ya doblé también la ropa Ya no tengo por acá ropa Solo está un juguete de romis Y mi cajita de mis lentes Y ya miren, ya no hay nada por hacer el día de hoy Y acá anda la romis ¡Ay, la romis! ¡Qué guapísima se ve el dos! Puse ahorita a descombrarle a Romina todo su cajón de donde están sus calcetas Y todo eso Ya encontré como unos fácil, como unos 10, de 10 a 15 pares Que ya no tenían pa Entonces ya los tiré Este... Y también saqué gorritos, saqué gorritos ¿Qué más saqué? Saqué baberos Pues ya no los utilizan Ya nada más utiliza uno que es de plástico Y ese lo tengo aquí abajo para que ella coma Pues bueno, yo ya voy a hacer de comer Bueno, ya está la comida Ya nada más voy a calentar Porque ya nos dio hambre Ya después de andar haciendo limpieza y eso Ya me dio hambre Miren, aquí tengo suaderito Este me lo voy a comer yo Es que ayer me dijo que se le antojaban unos huevitos con arroz al lado Y que le echara salsita encima Entonces, no sé, a ver ahorita le pregunto Y por acá tengo arroz Miren, bien rico que me quedó Miren, aquí está mi plato Arrocito con suaderito Que rico Me quedó A Manuel le digo Le hice huevitos Y le puse encima salsita Así los quería bañaditos Porque a él no sé por qué Casi no le gusta el suadero Pero bueno A Romina le puse arrocito A ella le encanta el arroz Y ahí tenía un taquito dorado de pollo Ya le puse cremita Entonces, esto va a ser lo que vamos a comer el día de hoy Con agüita de limón Vamos a comer, amigas Buen provechito Si es que están desayunando, comiendo o cenando Esta es la comida favorita de Rodolfo Suadero en salsa verde Antes era el picadillo Y ahora es el suadero Y como llegó Ven que llegó la semana pasada Pues tenía muchas ganas de comer algo así Pues ya se lo preparé ayer Ven, ya se quedó dormida Romina Y vean lo que me hice por aquí Miren Pero pues para no tirar ni nada Voy a vaciarlo aquí Está súper helado Es café frío Ay Para no tirar y ya lo tiré, miren Ya limpié Y ahora sí voy a descansar Porque les digo Ahorita ya se quedó dormida Romina Manuel está jugando en su cuarto Con su play Y yo me voy a poner a editarles de una vez este video Para de una vez subírselos Hoy mismo Este, ya doblé mi ropa Tengo aquí todo barrido, trapeado Ya solo voy a esperar que llegue Rodolfo Y en lo que llega Voy a aprovechar para Para pues yo editarles el video Bien tranquila Bien a gusto Así que pues Amigas No sé si voy a quedar muy corto Muy largo Yo sentí que grabé mucho Pero bueno Esperemos que salga Pues ahí Algo normalon Entonces Espero que este video les haya gustado mucho Cuídense Y sí, yo siento aquí Nos vemos en un siguiente video Bye